Hey, muy bien gente, soy Omegadar y vamos a continuar Assassin's Creed Origins, a terminarlo. Vamos a ver qué procede. No sé cuántas misiones quedan de la principal, no me acuerdo ni qué tengo que hacer. Creo que quisiera matar a Pompeyo y acabando con Pompeyo, pues Cleopatra es la faraona y se acabó la vida, ¿no? Así que no sé, pero bueno. Vamos. De ahí hice todo lo que quería, en plan... Espera, vamos por aquí. Bueno, todo lo que quería no, pero pude... ¿Dónde putas iba? Ya por favor... Tienes... Pude subirme, pude subir bastante de nivel, conseguí subirme estas cosas. Ya tengo herramientas, todo eso, las habilidades, pues ya veis como las tengo, al final no sé por dónde irme. Y sin más, vamos a ver si puedo... Si no me cuesta tanto como tiene... Como costaría, es que realmente me costó bastante... Justo la pelea anterior a... Joder, allá. Pero ahora esta misión es nivel 31 y yo soy 30, así que debería ir bastante bien. Septimius es el come mierdas. Tenemos que entregárselo a la devoradora. ¿Y Potino? Será todavía más carnaza para la devoradora. Y luego volveremos a casa. Solo volveremos a casa acompañados por Cleopatra, para demostrar a nuestro pueblo que las cosas han cambiado, y nosotros. ¿Qué tal va todo por tu trirreme? Estupendo. Foxidas me ha encomendado que... ¿Por qué no yacemos tú y yo aquí? ¿En este barco de juncos? Aprovechemos uno de esos escasos momentos, en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto. Tú te reirás, pero no tiene gracia. Yo voy en pos de la grandeza. La realidad es que estamos en guerra civil, y hay miseria en todos lados. Te quiero, Aya. Y somos Medyay. Servimos y protegemos, pero trabajamos solos. Comparto tu odio por Ptolomeo. Pero recuerda, Cleopatra es de su misma dinastía. Es el menor de dos males. Pero recuerda, Cleopatra es de su misma dinastía. Es el menor de dos males. Debemos servir a la grandeza. ¿Pero a cuál servimos ahora? Somos padres. Éramos. 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 Te quiero, Bayek de Sigwa. Pero, ¿de dónde eres ahora? El aire apesta a muerte. Menudo hedor. Me estoy acostumbrando a la carne podrida. Esos son cadáveres. Pues bastante, sí. Dioses. El Nilo bajará rojo muchas lunas. Osiris estará ocupado. Son romanos. Ningún Nequet y Adet de Ptolomeo. No. Una muerte con poco boato. Creo que hemos perdido el barco. ¿Qué? ¿Que es boato? Oh, su puta madre. Septimius llegó antes. Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos. Es el cementerio de nuestros sueños. No. No es posible. ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría. Está bien protegido y... Llevadme a él. Pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio. Si, cuando estaba descrito, debía presentar a los dueños de la gente... Y vuelta atrás O la reina termina en el trono O nuestras cabezas en una pica Ya, comprendo Vale, me faltaba solo Ir hasta allá Que verga, y dejé eso para después Tanto, pues pensé que ya la misión era allá Pues no, resulta que es aquí Lo que me faltaba era ir y ver eso Y terminar esa misión que me costó muchísimo Que viene siendo toda la parte de Proteger a Cleopatra y la última pelea Es raro transportar a una diosa Disculpad, no hay reyes ni reinas en nuestro barco Solo dioses y diosas Deberíais encajar Todo lo extraño y terrible es bienvenido Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio Comodidades, las despreciamos Me gusta mucho el diseño de Cleopatra Me vas a vomitar de los nervios Me dañen las apariencias Nos necesita más a nosotros Sí que es una diosa Oh Ahí, a lo lejos Ok Vaya, buscando sitios para hacer el amor con Bayek Cállate Fox Y prepárate para luchar Y por la verdad no es buena idea Hermanos El cargamento de hoy es valioso La reina Cleopatra Señora de la perfección Del junco y la abeja Y otro montón de títulos Que me dejan sin aliento Solo de pensarlo Ahora, si sois tan amables De mirar a Proa Comprobaréis que se nos están acercando Unos amigos Emisarios de nuestro joven faraón Bonito detalle por su parte Correspondamos dándoles una calurosa Bienvenida Con una llameante bola De rechazo ¡A la 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 la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años Que navegué con unos piratas Unos sicilianos, ¿no? Ah, conoces la historia Exactamente Y esa vez también iba contratado Planeaban una incursión en Antioquía Y les faltaban algunas penas Fue mi primera y última experiencia Al margen de la ley Prefiero conservar un mínimo de decencia Un mínimo A veces cuesta alcanzar un mínimo ¡Anda, habla! ¡El gran Mechay! Estamos en el mar Aquí el Gran de eres tu, Capitán ¡Tolemaicos! ¡Que ardan! ¡A la la! No los veo ¡Unde la flota! ¿Son solo estos dos que le hicieron Están pegando? ¡Nuestro fuego! Creo que se van tocando a mí que se puede traer nada. Bueno, no, bueno. ¡Acelerar! Bien hecho. Tenéis un don para la navegación. Es mucho más fácil hacerlo cuando no hay más barcos tratando de hundirte. ¿La ausencia de una docena de trirremes no alertará al resto? Todavía tardarán un tiempo en descubrir los restos. ¡Adelante! Capitán, mi escudo huele a quemado. Damastes, cierra el pico. ¡Sigamos! Precaución. Aún no estamos en aguas mansas. ¿Qué me apuntaste? Yo no veo nada. Adelante. ¡Más velocidad, Zenú! El, el... Creo que el tambor es para dar instrucciones. Por aquello de que también tenemos a los cañones que están abajo y tal. Que se nos escuchan. Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. ¿Por qué luchar contra ellos? Podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. ¿Pero Cleopatra no va en nuestro barco? Que placer da escuchar vulgaridades egipcias en un barco griego. En la variedad está el gusto. Y en las sangrías. ¡Hala, la, la, la! La flota espera tus órdenes, Aya. Cuando ordenes, dispararemos las catapultas. Mantén R. B. R. R. ¡Hostia puta! Pues más difícil, ¿eh? ¡Quietos, mierda! ¡Escota! ¡Quietos! ¡Disparando! ¡A por ellos, holgazanes! ¡Quietos, mierda! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Que escota! ¡Ay, mierda! Lo ha saltado mal. ¡Esparando! ¡No! ¡Cortadles el paso! ¡Que no viren! ¿Qué está todo? ¡Infecto inminente! ¡Venocidad de la derecha! ¡Venocidad! ¡Venocidad! ¡Disparando! ¡No tengáis piedad! ¡Enviadlos al abismo! ¡No se están disparando! Me acabo, papá. Meh, es un combate... A mí el de Black Flag me gustó porque era la primera vez, pero ya después meh. Pero tenías que mejorar el barco y mierdas. La catapulta es la primera vez que se ve, creo. No he jugado el Syndicate, o no he visto barcos ahí ni en... Ni en Francia se me olvidaba el Unity. A flechazos. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Nos las pagarán. Y con creces por las pelotas de Zeus, quiero los mares rojos de sangre. ¿Dónde? ¡Tamastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! ¡Sí, mi capitán! ¡Ándala! Trajeron un Octorreme, una ciudad flotante. ¿Dónde? ¡Hostia puta! ¿Dónde? ¡Hostia puta! Se me enfocó bastante lejos. No tanto que ni llego. ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Logot was tú! ¡Incarnábamos... ¡No más velocidad, Zenú! ¡No más velocidad, Zenú! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Vamos! ¡Velocidad de Galera! ¡Escota! ¡Elevad la cadencia! ¡Escota! ¡Velocidad de Galera! ¡Vamos! ¡Voy a disparar! ¡Escota! ¡Velocidad de Galera! ¡Ritmo pasado! ¡Escota! 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 Vale, contraataque. ¡Escota! ¡Más velocidad, Zenú! ¡Voy a disparar! ¡Escota! ¡Vamos! ¡Velocidad de Galera! ¡Escota! ¡Nos están disparando! Yo lanzo la esta, pero... ¡Escota! ¡Así es el juego! ¡Escota! ¡Los dioses son caprichosos, Aya! El día que te conocí, el peligro me volvió a encontrar. ¡Vayek! ¡Eres un medjay con suerte! ¡Lo somos! Pero por disfrutar de tu compañía. ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Mi sangre corre ahora salvaje! ¡Con el rugido del combate! ¡Por Zeus! ¡No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra! ¡El padre de Cleopatra! No sé si no me acuerdo. ¡Aún no cantemos victorio! Cleopatra no tiene sentencia a Hitch. Llevamos una carga que vale mil barcos. Pero no me acuerdo. Tendrá algún rasguño, Cleopatra. Su ropa era cara. ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ataque por estribor! ¡No se acabó! ¡Aún quedan los malaquías de Ptolomeo! ¡A las barcas de juncos la niebla ocultará la huida! ¡Yo me encargaré de esto! ¡El destino es un desgraciado, Aya! ¡Disfruta de las aguas! ¡Yo me quedo en... ¡Huid insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! Las flechas de fuego son para entrar, pero no te pueden prender. No sé. A ver si no funcionaría. Es como que simplemente entran más fácil. Antes de luchar, ¡honraremos a nuestra diosa! No sé. Bueno, y también lanzarle flechas de fuego O. ¿Por qué con Aya? Si ya salimos de O. Si ya salimos del barco. No podemos verter sangre romana. No podemos colarnos en el pan de los armados. Estamos en Alejandría. Dejad las armas. Armados o no, la reconocerán. ¿Puede que por una vez no haga falta una entrada real? ¿Me vas a cambiar? ¿Me está llevando en la alfombra? ¿Estás bien, la reina? Estoy bien. Ok, me quedé en la patria. Dejadme hablar a mí. Nadie puede pasar sin escolta o un sello real. Soy el nomarca de Heliópolis. Y estos son mis filáquitai. Traemos regalos de nuestros mercaderes locales. Que pasen entonces, con escolta. ¡Seguidme! Por aquí. Nuestro líder aprecia la hospitalidad. ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza. El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio. Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir. Lo entendemos. Eres un buen legionario. Seremos pacientes. ¿Crees que podríamos con todos? Claro. Tenemos mejores dioses que ellos. ¿Hemos llegado ya? Eh, esta no se la escuché dentro del hotel. ¡Qué guapo el puto palacio! Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII. Con regalos para vuestro líder. Adelante pues. ¿Una ofrenda? Valeo. ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias. Es muy sagrada. Y solo la puede manipular el filáquitai. Ellos conocen la mercancía. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Está guapo la vestimenta, las construcciones. Mira esta armadura. ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo. Eh, lo soy. Deberías verme competir. El guerrero de Siwa. Seguid por aquí. Me estamos alejando del palacio. ¡Qué guapo! ¡Descanse! Nos quedaremos en el palacio hasta pactar todas las decisiones. ¡Sereno! El palacio está a tu disposición, gallo. ¡Alguien iba a matar! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¿Quién es ese? ¿Ese es Ptolomeo? No. Este es Ptolomeo. No, tampoco. Ah, vale. Ese era Pompeyo, César y Ptolomeo. ¡Tenemos regalos de la faraona, Cleopatra! ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? ¿Qué guapo? Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano se dejó agriar el vino e hizo trizas mi reino. Gran dama, solo vuestra belleza igual a vuestra valentía. Flavio, atrás. ¿Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme? ¿Matrimonio? ¿Uno de verdad, claro? Si te alías con ella, mataría a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¿Qué va por el... No sé, el sombrero. ¿Se los llamará cuando nuestra reunión haya concluido? Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Vaya. Se calará ese. Putina y Satinius se han ido. Huyeron. Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra. De que sea reina, por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes, Medjayi. Claro, yo sí. Me ya te sigo ayer a Alejandría, de hecho. ¿Su casa está aquí? Lo mismo la trabaja haciendo misiones secundarias. La casa de Aya está aquí, en Alejandría. Tiene demasiada personalidad, Valle. Me encanta. Está muy bien. El juego es muy bueno. Aya, querida. Gracias por venir. Todo va bien con el gran César. Me alegro, mi reina. Pronto ocuparéis vuestro trono. Qué pequeña eres, Cleopatra. Pero debo pedirte un favor. La tumba. Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino. Alejandro Magno. Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante. ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia. No por decreto real. En los primeros días del reinado de mi padre, un terremoto bloqueó la puerta. Es Alejandro Magno, ¿no? ¿No haces una ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra. ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas. Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba. Eso resolvería el problema, pero parece poco realista. La fortuna favorece a los que la ignoran. Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino. ¡Excelente! Disfruta. No puedo cambiarle sus armas. Hola, César. Dije hola, pirón. Bueno. 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 Estoy aquí de nuevo. En la mitad de este edificio de Alejandría. Imposible seguir, señora. Voy a comprobarlo. Para asegurarme. ¿Sí? Nos ofendes. Lo hemos probado todo. Hmm. Lanzas rotas. En verdad los romanos lo intentaron todo. Lo tumbó Alejandro un bajo más. Tenían razón. Este camino está totalmente bloqueado. El terremoto tuvo que alterar la estructura. Que raro. Este muro no es tan sólido como parece. Pero tirar este muro... Alrededor. Habrá un modo. Las cuevas eran más anchas al este de Siwa. Estábamos más delgados. Vamos. Lo que tiene es una espalda. Niña de hijaputa. Ok. Bueno. Y unos hombros. ¿Por qué soy? ¿Por qué soy Aya? O sea. ¿Qué razón hay para que sea Aya? No me quejo. ¿Pero por qué? Si vaya que está aquí. Habrá que atravesar las cloacas. Nadie antes se sumergió en los ríos de Aedes. Ya estamos nosotros. Yo te sigo Aya. Allá. Allá donde vayas. Perdón. Cuidado. Aquí no hay salida. Ojito. Me ahogo. Tenemos que seguir de aquí. Oh shit. Tengo que encontrar un respirador allá. Eso sí que era un cocodrilo. Que su alma descanse en paz. Ya era hora de que vinieras. Cubriéndote... Las espaldas. Déjate de espaldas. No lo vi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. La tumba. Increíble. Espero que me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras mi amor. Que moriré primero. Que este sarcófago está repleto de miel, que ayuda a conservar el cara. Es increíble. Prométeme que me enterrarás con mi espada, para poder protegerme en el campo de juncos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo hablan de Siwa, la cámara y el cetro que sostiene Alejandro. Amón de pie en un bosque, donde una esfera con dibujos se une a su cetro. De hombre a rey, de rey a dios. ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro, le encantan esas cosas. Deberíamos dejar entrar al resto. Voy a seguir mirando por aquí. El fruto del Edén, es verdad que maté al subnormal ese con el fruto. Hablas de ese orbe, ¿verdad? Recuerdo esa... Es la primera cinemática. Aquí está tu... No me acuerdo. Su nacimiento. Era Macedonio. Un griego que se hizo egipcio. Como yo. Dio inicio al reinado de nuestros últimos faraones. Es la patria. La dinastía tolemaica que arruinó a Egipto. Aquí no puede haber enemigos. Así que... Pero la puerta está intacta. Pensé que habría escombros o algo detrás. Hostia, qué guapo se traje. Rex Inmortales. El cetro que tiene. Las marcas. Desde niño idolatraba a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con treinta era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? Y también de Juvent. Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. Somos egipcios. Ven. Mira. Encontramos al rey. No va a ser sencillo ocuparse de toda la guarnición. Puede que no tenga que hacerlo. Alguna baja calculada y una presencia... No, vuelve a decir. Puede que no tenga que hacerlo. Gracias. Alguna baja calculada y una presencia imperceptible darán mejores resultados. Si te enfrentas al ejército de Ptolomeo... Quisiera hacerlo contigo. Y enfrentarme también. Disfriré a los soldados con una pelea. Buena idea. Yo iré a por los emisarios. Puta Alejandría. Es que estamos en Alejandría. El juego me llama fake tpps. Que al final sea aquí es una jodienda. Porque bueno. Lo que acabo de decir. Pero bueno. Es que Alejandría es hermosísimo. Es muy bonito. Tengo los gráficos al máximo. Estoy grabando. Y bueno. Es que el juego es precioso. Fijaos en esto. Bueno. La gráfica lo haría de sobra. Pero tengo un procesador de mierda. Entonces pues... Es lo que toca. No puedo pedir nada, ¿no? Ah, sí puedo. A la zona esta otra vez. Ahora que me costó el puto su normal esta. Mira, ya está hecho. Ahora son amigos. No. Pero debería ser Vajig, ¿no? Buah. No tienes ninguna... Es niño 31 esto. O sea, soy. Soy niño 31 y yo son tíos. Le he pedido a mi caballo. ¿O fuiste tú? Vale, tú eres 31. Vale, usted también. Pero ¿por qué no soy Vajig? No entiendo. Ah, pero tengo sus técnicas. Creo. Acabo de envenenar. Con esta arma, ¿cómo le quito el escudo? No, pero, bebé. Dale al grande. Vale. Lo tengo a ti. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Suena una flecha como pasándome por el lado Loco, que eres nivel 9 ¿Puedes morir? ¿Qué? Vale, estos son los... ¿Será ese Timmy o sea el que mató a mi hijo? El otro está gordo Y el otro no era gordo Marce es su voz, ¿no? Este tipo podría tener algo más de información Tengo que llevarlo ante César ¿Es Viking que está peleando? ¿Por qué fuerza tienes allá? O sea, yo no puedo Ni en 20 vidas cargar a alguien No sé ni cómo se hace eso Porque tiene su técnica Ponerse a alguien al hombro Como un costal Te puedo bajar, ¿verdad? Tengo que buscar un lugar para bajar Como... Como por escalera Bueno, a ver, la entrada está bien ¡Vale! ¡Vale! ¿Ahora romano? Los romanos no deberían ignorarnos. Las revueltas van a despertar. Conciudadanos, debemos tomar las armas. Me dirijo al Serapeo. La oración es la última esperanza. Los dioses han elegido bando. El Serapeo. Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como preví, guerra. Qué guapa la armadura, eh. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. ¿Qué es lo que no se dan con el Calle Negro? No me imagino con el Calle Negro. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Y lo vi. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya, dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me lleva a la luz. Eh, ¿por qué se lo lleva a él? Ahora, sembremos el caos. Bueno, a César no le importó. Bueno, realmente ahí el que estaba en el trono era mi hermana. ¿Quién estoy? No, porque César no estaba en el trono. Estaba el puto tonto este de Ptolomeo. Huele a guerra. Pondremos a la reina en el trono. ¡Sólo tú eres digna de un trono! Dame ese polvo. César no me cree capaz de ser mujer. Ya, sí, eso fue un gesto. Demuéstrale su error. Grande, vaya. Si me ven, me atacarán. ¿Quién? ¿Me están diciendo que hay alguien aquí? Vaya, vaya. Qué bien puestos están estos barcos. No vaya a ser. Que no pueda llegar la torre. ¿Qué? 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 Marica, debería estar programado para que ignore que hay un mar, ¿no? O sea, literalmente hay que hacerlo por aquí. No sé por qué. Tengo que ir con cuidado de que ella decida no tirarse. No sé. No. Me estás jodiendo Aya Me estás jodiendo Aya Estoy bastante más lejos Esto es weird, ¿no? No mames, no veo Pero entiendo que sí hay algo, ¿no? ¿No llegó? Otra vez Aya, me estás jodiendo Aya, por Dios ¿Lo sube por ahí? Si se vio, mira, ahí hay uno Ahora sube No llega Ok, creo que tengo que hacerlo Es que no tiene sentido No, 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 no Tengo un buen problema Oh Que alguien aplaste a ese loso ¿Cómo ha llegado aquí? ¡Alto mujer! Mátala para poder encargarnos del problema real Los malaquia romanos Mi espada se ofende No, 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 no No Está guapo, nunca intenté Nunca usé estas armas No te quemes No te quemes Que sé que se puede En... Con Bayek La... Los doble cuchillos Está diseñado para no subir Oh, oh Me pareció ir a un escarabajo Repá El guardián Me recuerdas a las putas alejandrinas Que me obsequia la orden de los antiguos A lo mejor me quedo contigo Has conseguido ofender a la más ordinaria Este faro es de Ptolomeo ¡Fuera! Oh Este faro solo se iluminará por Cleopatra Vale, en efecto He llegado con buen nivel Ehm... ¿Cómo que me parezco a la puta? Hija de la gran puta, eh Estoy bastante más buena Ya las he visto No, y ahora pesa mucho eso No me jodas ¿En serio eso tenía que ser una cinemática? Ok Me encanta como te agarras literalmente a nada En este juego eres Spider-Man En todos los demás juegos Tú tenías que buscar unas coyunturas O como sea que se llamen Aquí te agarras a lo que sea El único lugar no tienes que buscar Es en las pirámides O, en este caso, por ejemplo Teníamos que meternos por las ventanas Porque están muy lejos De unas cosas de las otras Pero realmente Normalmente no se respeta eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay alguien? Yo no lo vi Hostia, me va a matar un random ¿En serio? No, 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 no Ella está enterrada conmigo Bueno Eso me va a quedar Los polemaicos rompen nuestras filas No Aguardemos hasta la señal No me creo que confiaras a una mujer Una empresa tan importante ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia No, no, no ¿En serio va a fallar? Agh Así sea Vamos Al campo de combate Medjay Cubre la retirada Muchos dudaron de allá Y todos murieron por su mano ¿Y cuáles eran los Los químicos para Para el fuego verde? Te lo enseñan en Yo puedo moverlo ¿A quiénes? Compatriotas Quien traiciona a nuestro pueblo No es mi compatriota Por detrás Por detrás Pero ¿por qué tengo este arco de mierda De guerrero? Estamos rodeados No tiene sentido que este sea el arco Dispara más rápido Que elijamos Para una Para una de estas ¿No? ¿No tendríamos sentido el sniper O el de cazador? Se oyen venir Muchos más Disparo lo más rápido que puedo Romano ¿Hay un elefante? ¿Lo viste un elefante De todo el juego? ¿Qué ocurre? Espero no averiguarlo Deprisa Hay que ser más rápidos Oh my god Hay un elefante Lucharemos Prepárate César Será la peor batalla De tu vida No puede ser tan malo Como el propio Osiris ¡Qué virga! Las brechas solo lo empurecen Controla bien el carro Estoy evitando Que nos pisoteen Egipcio Tengo una idea ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Y por qué César está vivo? ¿Qué tengo que hacer? Vale Dímelo Yo ¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! Puede ser nada más Que apuntarte en el arco De tu leyenda con el arco Estamos partidos Tú sigue conduciendo Yo los mantendré a raya Así no se habla De unos compatriotas Quien traiciona Nuestro pueblo No es mi compatriota A ver si el arco rápido Entonces tengo las 8 Literalmente en la mano Para cambiarla súper rápido Está bien hecho ¿Eh? ¡Detrás, hombre! No entiendo como se dispara Como está ¿Cómo le prendí fuego a un caballo? ¿Y por qué no se cayó? Esto no es bueno ¿Qué ocurre? Espero no averiguarlo ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo empurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¿Es chico? ¡Nos estamos acercando al faro! ¡La calzada se va a terminar! ¡Sigue disparando! ¡Puta madre, güey! ¡El puto elefante lo que aguanta! ¡Ahí! ¡La flota! ¡Ah! ¡Ya no hay munición! ¡Un placer, Vajek! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Escribirán poemas, Vajek! ¡Ahora! ¡Vayamos a los barcos! ¡Seremos héroes! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! La historia en esta época ptolemaica era el que unir a los griegos, a los egipcios y a los romanos, ¿no? No, romanos y egipcios. ¡Lol! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Hostia, qué guapo eso! Hay que tener mucha fuerza y mucho filo en la espada para hacer eso. Vale, ahí ya está viva, por cierto. No, no. ¿Por qué mostrar la secuencia así en tanto? Es que, hijos de puto... Bueno, así me asusté. No por qué muriera, sino... ¿En serio fallo? Pues... Me jodiría bastante. ¡Presionad! ¡Mis hombres les venceremos! ¡Perdéis terreno, miserables sin sangre! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¿En serio tengo que jugar contra un puto elefante? ¿En serio tengo que jugar contra un puto? ¿Aún puedes terminar con...? ¿Puedo ganar un fútbol, no? Ah, ok. ¿Te puede apagar de hostias al elefante? ¿Puedo ganar un fútbol? Es inevitable. Toda ley lo hace. Mis disculpas, Bayek de Siwa. Parece que ya he pagado el precio. Ahora debes darme la gloria. No queda ninguna gloria en Egipto. ¿Oh? El maldito eunuco ha muerto. Bien. Los especuladores han dado con Septimius. Está en la siguiente aldea. Distraeré a sus hombres para que lo captures. Debemos conocer sus planes. Creía que tus espías ya lo sabrían. Tienen sus límites, pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche. Así que no son del todo inútiles. Da por atrapado a Ptolomeo. Yo terminaré el resto. Bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo. Y no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video